¿Qué tal, amigo? ¡Acrobeto! ¡Acrobeto! ¡Acuasi! ¡Partidos de la Liga! ¡Acuasi! Mira este personaje. ¡Acuasa, eh! Jorge, ¿qué te parece? Lo le estaba diciendo a Mati que observe. El fenómeno este. Sí. ¿Lo recuperas en el vídeo o no? Hay que recuperarlo otra vez. No, hay que recuperarlo otra vez. ¿Para que me damos otra vez, por favor, los resultados de la Liga Santander? No, los resultados no, los partidos. Acrabando. No, los resultados no, los resultados no. A ver, Nico, ¿has hablado con él? ¿Qué tal, simpático? Súper simpático. Hemos hecho una videollamada con él, un Skype, y él ha preparado su plató, sus cámaras. Increíble. Un trato exquisito. Pero él, bueno, el equipo, su equipo, ¿no? Sí, bueno, y aparte el equipo de producción suya y todo eso, la leche. Y le hemos dicho que haga nuestra alineación de hoy. Y bueno, luego me hemos estado hablando. Bueno, lo vemos porque es que es la leche. Venga, acción, por favor, prometo. Aguasi, boadi, os soné un asacrobeto. ¿Cómo estás? Fine. Fine. You have the TV station is, this is word was known as TV show El Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri. Is it correct? It's, in Spanish, El Chiringuito. ¿Can you mention Kwa Mijetia? ¿Can I mention what? ¿Kwa Mijetia? ¿What? ¿That's a name from Ghana? Apia. No, no Apia. ¿Getia? Sepia. Ok, our president. Our president, Ghana president. Nana Ado Dankwa Ekufu Ado. Nana Ado Kwanfu Akufu Ado. Oh yeah, similar, similar, ok? I have a challenge for you, Dan. ¿Could you say El Chiringuito, my program names? Yeah. Sandra Diaz Paco Mujo George D Alessandro Quim Quim Domino Rafa Al-Mahasa Afrado Drew Juan Sebastia Joama Urudzikos Diogo Prasia Edu Agri Agri Al-Mahasa San-San Aless Zil-Ventzis Fridini Fridini Kanas Josef Petro Alessandro 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 Jennifer 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 Wow Muy grande, eh? Muy grande Va a sacar, creo que parte en su programa mañana o algo así, ¿no? ¿Así? Sí Pues luego el domingo sacamos nosotros lo que han sacado de su programa y así vamos, eh? Muy grande, fantástico Acroberto ¿Eh? Acrobeto Acrobeto Un placer, Acrobeto Nos vamos copiando Fantástico Muchas gracias